¿Ellos? Yo no sé. Hay un chance de que estés aquí, cabrón. ¿Dónde? De atrás, no hay parado, de atrás. De atrás, de atrás, de atrás. Estoy one shot. Cúrete, cúrete. Voy a tratar. ¿Qué dijo? Un piz culo ahí a alguien. Un piz culo otra vez a alguien. Ellos están lejos. ¡Debajo de la casa! ¡Debajo de la casa, Rache! ¡Que jiba! ¡Que jiba conmigo! ¡Oh, cabrón! ¡Aquí al lado! ¡Aquí al lado! ¡Está curándose! ¡Ahí está! ¡Zúmbale! ¡Zúmbale! Le quité el escudo, le quité el escudo. Va para allá otro con un zipline. Te jodiste. ¡Cabrón! Te jodió eso. Te jodió eso. ¡Cabrón! 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 ¡Aquí al lado! ¡Cabrón! 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 ¡Diaaablo! Por ahí, Venom. Por ahí. Los tres. Los tres están en esa casa. ¡Ah! ¿Se vivieron? ¿El que yo tumbé? Sí, sí. Los tres van paseando. Está bien. Me cogió por la esquina tan feo. Están puñando por el lado izquierdo. Están puñando por el lado izquierdo. Los tres. Y uno puñando. peopleamcia. No puedas ver otras pasiones. Los dos más. No hay niñas para nada más. Y va arriba. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡T mı! ¡El te da en la sc ¡Bad me ha quedado! ¡esh! Perdón! ¡El te da en la..." ¡ Islam. Pendejo Uy, que cari, cabrón Parate en el horno Locha con la wingman, que porco Cabrón Destrocé la que puchó primero Destrocé la que lo fue a reír Destrocé la que lo fue a reír Me está en el marco Cuídense, 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 cabrón Van bajando, van bajando la loma Granada, granada es con cojones Granada es con cojones Donde están? Derecha, derecha, acá Uno de ellos, en el túnel Me tiraron granada Al frente de Rage hay uno Otra granada Hay otro tirándome de acá arriba Uh, montaña, encima de montaña Está one shot, está one shot, cabrón Estoy metiendo shields A los dos en la montaña A los dos en la montaña Voy arriba Ok Yo voy a tirar el zipline entonces Uno tumbado Bueno, let's go Bueno, let's go Siiii, se duermieron, no saben ni como este cabrón suyo Siiii, se duermen, se duermen, se duermen, se duermen Siiii, se duermen, se duermen, se duermen ¿Dónde estás dando castigo, Bruce? Marca Ahí está, ahí está, ahí está Ok, vamos, vamos allá Están healando, están healando aquí detrás de la cosa Aquí, aquí, aquí Estamos healando She's really hurt She's never too funny as well Let's go, baby Let's go, take it Damn, son Man Bruuuuuuuuus I'm going to buy the diesel Tell who's the next, eh? The fat squad Bruce is the fat boy of the merengue, baby Right here, right here He's in, he pushed to the right Look out, grenade Yeah I know one Mimola, Bruce He's almost knocked? Nice He's getting shot from down there somewhere Oh, that was the last D? Let's go, bro That was the last D? What the fuck? Venom, the flatline top Good Bruce Bruce, the flatline top The flatline top You are the next champions Nice Let's fucking go Oh my god Let's reposition here Look at the bunker They're going to shoot a few times Yeah, they're killing They're killing They're killing Look at the kill, Bruce The Mastiff I took it, Bruce Let's go Go on Go on Go on No, don't go alone Go on Go on Go on Oh no Thank God Rambo Here Here There is There There is There is There is You leave He left Good That is The other Where is Revive el otro Revive el otro Revive el otro Revive mi tirad drog Carajo pero Dejadle meneate Tira el drog Tira el drog Tira el drog ¿Para qué? Es que el drog recupera Ah El robocito Tienes que decirme el robocito Yo pensé que era Let's go Yeah Ya Durando Carlos Durando Tengo que estar rescamando a Ricardo otra vez Otra vez rescamando a Ricardo A mi yo digo Aquí está la gente Aquí está la gente ¿Veis? Yo esperaba que un equipo Nada más estuviera ahí Estaban los dos Dándose cantadas Bruce 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 Le dimos castigo su hijo de puta Cabrón Jejeje